En la elaboración del dictamen en materia de reforma electoral, como ya se ha informado ampliamente, el 23 de noviembre tenemos como meta circularlo entre los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Reforma Político-Electoral y Gobernación, las Comisiones de Reforma Político-Electoral y Puntos Constitucionales son las dictaminadoras, la Comisión de Gobernación sería solamente para efectos de opinión. En estas tres comisiones basta mayoría simple, Morena y Aliados la tenemos para poder avanzar con el dictamen de reforma constitucional y pasarlo al Pleno, la idea sería votarlo el 29 en comisiones y dependiendo de la calendarización de las sesiones de Pleno por el requisito de publicidad del dictamen, podría votarse el mismo 29 o el 30 de noviembre en Pleno. Y ahí como se ha difundido pues que cada instituto político, que cada bancada asuma su responsabilidad, que el PRI y el PAN informen a la ciudadanía por qué van a votar en contra de reducir el presupuesto a partidos políticos, por qué van a votar en contra de reducir diputados y senadores, lo mismo que las bancadas del PRD y de Movimiento Ciudadano. Hoy en los principales diarios del Estado de Jalisco, pues salen unas declaraciones irresponsables del Gobernador del Estado, Enrique Alfaro, en contra del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la convocatoria a la marcha del 27 de noviembre, a la que como les informamos ayer, los diputados federales y decenas de miles de ciudadanos de diversas entidades federativas, pues estaremos aquí presentes acompañándolo, más los contingentes y simpatizantes, militantes y ciudadanos de la megalópolis, de donde vendrá la mayor parte de los manifestantes. Dice el Gobernador Alfaro que hacen falta más mesas de diálogo en el país, ¿no marchas? Esa es la que está. Pues decirle al Gobernador que su partido, Movimiento Ciudadano, se levantó de la mesa de diálogo de la reforma político-electoral, ahí está el video claramente cuando el diputado Salvador Caro, representante de Movimiento Ciudadano en la Comisión de Puntos Constitucionales, rechazó participar en la instalación del grupo de trabajo de la reforma político-electoral. Dice también el Gobernador Alfaro que le pide al presidente que ya no polarice y que no debería de hacer marchas, que eso no es para un presidente de la república. Habla desde el desconocimiento histórico y la demagogia. Tenemos la tercera imagen, hay presidentes en la historia del país que han marchado, la marcha del progreso del presidente Cárdenas en la década de los 30's, en un momento trascendental para el Estado mexicano con la nacionalización del petróleo. Y cada que hay un momento histórico, cada que hay que tomar una decisión de Estado, pues me parece que los presidentes en funciones pueden consultar al pueblo de México y pueden solicitar su apoyo, su acompañamiento y también participar de estas manifestaciones. Yo creo que más bien se trata de envidia del Gobernador Alfaro, que quien si convocara una marcha, pues yo creo que ni siquiera los simpatizantes de Movimiento Ciudadano lo iban a acompañar, ¿por qué no convoca él a una marcha en Jalisco? Este es el mensaje de la bancada de Morena, particularmente de quienes somos legisladores por el Estado de Jalisco. Gobernador Alfaro, deje que los ciudadanos de Jalisco decidan si acompañan o no al presidente de la República a esta marcha del ángel de la independencia al Zócalo. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, buen día.